amigos de locos por el car audio les debíamos este vídeo de la caja acústica que se fabricó en el taller un limited car audio se fabricó esta caja acústica para un subwoofer crack audio de 12 pulgadas el modelo es kw 12 800 xp es el subwoofer de triple imán que maneja una potencia de 1000 watts rms doble bobina de 4 ohms y aquí está ya la prueba de la caja acústica funcionando si recuerdan le habíamos hecho la ventana para que se pudiera ver el imán y la estructura de este subwoofer por cuestiones de costos no se puso el acrílico pero se estuvo preguntando en algunos talleres y nos recomendaron un cristal de 10 milímetros que fue el que se puso aquí para la ventana y se pudiera ver también el detalle de la iluminación decidimos forrarlo en alfombra para que pudieran combinar con cualquier cajuela lo pudieran meter ahí sin ningún problema ahí se ve el puerto de ventilación en la descripción del vídeo les vamos a dejar las características de esta caja acústica por si quieren fabricarla ustedes tengan ahí la información y la guía también vamos a compartir un link del proceso de fabricación que está en la página de revista audio car para que la consulten y si quisieran les digo fabricar la caja acústica puedan de ahí bajar toda la información y fabricar su caja acústica para el subwoofer les repito crack audio modelo kw 12 800 xp y y por último me gustaría comentarles que ahorita para esta prueba de escucha lo conectamos a un amplificador de rango completo le está entregando apenas 600 watts rms este subwoofer puede manejar hasta mil o sea que todavía podemos alimentarlo más y para que se escuche más fuerte este subwoofer entonces ahí nada más dejamos ese dato de la prueba con un amplificador de 600 watts rms